Aplausos Aplausos Puedes cantarlo todo, eh Aplausos 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 Otro día más es un día menos Para olvidarte y echarte de menos Piense de amarte Sería mejor que no Voy a destinarme el cielo lejos Y yo, que ni a veces me entiendo, como para entendernos los dos. Si vamos creciendo, o tú bien mejor separados. Que me conozco la película, y los huevos se mueren primero. Con el tiempo ya lo entenderás, que me voy solo porque te quiero. No, más de lo que tú puedas imaginarte, pero es tiempo de punto y aparte. Si mañana te vuelvo a encontrar, que sepas que otro día más es un día menos. Para olvidarte, echarte de menos, pensé en llamarte, será mejor que no voy a lastimarte. Porque quiero lejos, me fui, lo hice por ti, para que tengas la oportunidad. De ser la de antes más feliz, hace días que pasé por aquel arte. Aún me duele, pero volverás a sonreír más. En lo que tú puedas imaginarte, te di todo lo que pude darte. Y si mañana te vuelvo a encontrar, recuérdame. Y si me olvidas, solo intenta recordar que busqué la salida. Porque te quería, tu sonrisa nunca debería estar escondida. Y si me olvidas, solo intenta recordar que no fui de tu vida. Porque te quería, y estar en la tuya era lo mejor de la mía. Otro día más, es un día menos. ¿Lo qué? Para olvidarte y echarte de menos. Pensé en llamarte, será mejor que no voy a lastimarte. Prefiero lejos, otro día más. Es un día menos, para olvidarte y echarte de menos. Pensé en llamarte, será mejor que no voy a lastimarte. Prefiero lejos, otro día más. Es un día menos, para olvidarte y echarte de menos. Pensé en llamarte, para decirte algo que no voy a lastimarte. Prefiero lejos.